El fuego en la piedra El barco, el tambor La guerra, la paz, la nobleza Los trenes, los dioses, la revolución Las leyes, el rey, la pobreza Rosadas Razones Consignas Canciones de Batalla en un clarín Ponen mi paz Firmar la paz Los hijos de Caín Y un cielo De alquitrán Que ha visto pasar Al genio, al loco Al sabio, a los Poetas Naufragados En sus versos de alcohol Versos de alcohol Y un cielo De carmín Que ha visto parir Las diosas Y la bruja Las princesas Callejera De la civilización La máquina La brújula La pólvora El azar La lógica El abacón El átomo El ritual Verdugo de hielo Subiendo al cadalso Los libros ardiendo La crucifixión Pilotos Tirándole A niños Descanzos Caballos Paganos Cordero De Dios Los perros Rabiosos Perdiendo El control La gloria Las celdas El hambre Imperios Ciudades Colonización Banderas Manchadas De sangre En Soloma En Soloma Y en Bogorra Queda una estatua de sal Las cenizas de Pompeya Llegarás a Yucatán Lejos de Constantinopla Nace la Virgen del Mar Al de Croza Y Sarajevo Y al del Cielo De Vietna Millones Aeras De hombres Comprando Boletos De este circo universal La capital El capital La torre de Babel A cabras arañas En la catedral Tejiendo escaleras Al cielo Recorren los ranchos De mancha animal El pánico En los rascacielos Cruciéndan las ciegas El vuelo infernal Por las autopistas Del odio El robo Del hombre En la corte marcial Metiéndole el alma Al demonio Profetas Gritando En la televisión Psicópatas Dando consejos Sesiones de magia En la programación Calera 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 que escorpen conejos Jesús Dios